Lupita Sandoval fue víctima de la delincuencia. El jueves pasado por la tarde, dos hombres entraron a su casa en la colonia Sinatel, mientras un coche esperaba fuera de su domicilio, y se llevaron alrededor de 500 mil pesos y documentos personales. Su hijo Mauricio fue quien se topó de frente a los delincuentes. Robo casa habitación. Se metieron a mi casa y sacaron todo el dinero que había. No sacaron más, no sacaron las televisiones, nada de eso, porque no les dio tiempo. No sé si querían sacar o no, no sabemos nada, simplemente que todo lo hicieron en muy poquitos minutos. Tú vas a un clóset, ves el secreter y ahí está la caja, ahí está el dinero. Entonces, de las tres recámaras que hay, no les costó ningún trabajo. Y mi caja, que es una cajita fuerte, pues como no se sabe la combinación, se llevaron la caja completa, que es donde tenía chequeras y tenía dólares y tenía un dinero para empezar toda la temporada de mi bella durmiente, más pagos que tenía yo que hacer ya esta semana en efectivo, por eso se llevaron mucho. Y pues mi pasaporte con mi visa, de Mau, se llevaron todo el dinero que tenía ella para meter al banco de lo que trabajó en la temporada, como él como productor, su primera producción de Dorian Gray y el musical, entonces se le partieron el hocico. Y a Fredito también se lo partieron porque también se llevaron todo lo que había ahorrado en el año de su trabajo que había hecho. Entonces, todo estaba como listo para hacer movimientos porque ellos ya se van de viaje. Fue el jueves, sí, 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 pero ya no se habían venadeado. Una de las cosas que afortunadamente hay video de cámaras de enfrente. Entonces, también por eso nos dimos cuenta cómo entraron, porque entraron torciendo el saguante. Me habló mi hijo y me dijo, se acaban de ir, me los encontré y no podía ni hablar, pobrecito. ¿Cómo fue? ¿Le dijeron algo? ¿Se enfrentó a ellos? No, pues por supuesto, pero como él es muy jovencito, entonces dice yo mamá cuando los vi bajando y que de repente veo dos hombres que llegan a las salas y bajando, dijo, son trabajadores o algo, porque pues dice, pero fue un segundo, ya cuando vi que traen pistola y ya lo hicieron que subiera, no le hicieron nada, o sea, no lo lastimaron. Dice que sí, verbalmente sí lo agredieron mucho, sobre todo uno de ellos, ¿no? Que es lo clásico que hacen. Y por supuesto que le amenazaron de muerte, ¿no? Y este, que lo subieron para que mostrara dónde había joyas. En mi casa nunca ha habido joyas, yo no uso joyas. Todo es bisutería, para el teatro, algo así nunca ha sido de... Entonces, pues no hay. Entonces, este, ya llevaban lo importante, que fue mucho. Sí lo obligaron a que se acostara en la cama y que se tapara y contara hasta mil. Dice, todavía se regresaron para ver si estaba yo así. Por supuesto que ya está todo en curso, ¿no? De, 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 de toda la, la, el acta que se levantó, ya fueron a mi casa, ya tomó, todo, todo como, como debe de ser. Y bueno, pues ojalá que el, este, que sí, sí se logre, porque el video va a ayudar. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.